En un equipo profesional lo primero que tienes que tener es talento, después tienes que tener orden y organización en el equipo, después tienes que tener compromiso y después tienes que tener disciplina, o sea que son aspectos fundamentales para la construcción de un equipo. Cuando el director técnico hizo énfasis en los últimos días respecto al tema de la disciplina, hoy por razones que se desconoce, Rommel Quiñones, el guardameta titular de la academia, no fue partícipa de los entrenamientos ni llegó ahora. No hubo, lastimosamente, ninguna autoridad pertinente que pueda dar una explicación acerca de lo que pasó con el guardameta cruceño. No voy a hablar, yo no sé, yo no sé del tema, Miguel Ángel Portugal te va a dar, Miguel Ángel Portugal te va a dar, yo no, yo no voy a hablar, no sé. No sabes, ¿estaba el cuadro en el estado inconveniente? No sé, no sé, yo no sé, yo no sé, yo no estoy bajando, yo no sé.